Hola amigos. Las personas tienden a hacer cosas egoístas por la naturaleza. Los humanos pensamos solo en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar. En el mejor de los casos, algunos de nosotros también podemos hacer un esfuerzo y preocuparnos por nuestros seres queridos. Sin embargo, cualquier cosa que no sea cercana a nosotros no tiene ningún significado. Hoy, hemos encontrado una historia que te hará pensar diferente sobre el mundo, su gente y los animales que nos rodean. Aprenderás que ellos también pueden sentir emociones y preocuparse por los demás. Presta atención a la pantalla. Esta historia ha salido a la luz gracias a un hombre chino. Él decidió permanecer en el anonimato, pero espera que la historia tenga un impacto en las personas que la escuchan. Y nosotros esperamos lo mismo. China es uno de los países más densamente poblados del mundo. Según datos oficiales, tiene 150 personas por kilómetro cuadrado. Esto significa que las ciudades están súper pobladas, las carreteras están atascadas y hay gente, gente y más gente en todas partes. Con esta cantidad de personas alrededor, es sorprendente ver a un cachorro sentado en la calle solo. Cada día cientos, si no miles, de personas pasaban al lado de él. Y a nadie le importaba esta pequeña e indefensa criatura que necesitaba ayuda desesperadamente. Esto terminó el día en que el protagonista de nuestro video caminaba por esa calle. Iba de camino al trabajo, recorriendo la misma ruta que usaba todos los días. De repente, se tropezó y cuando miró hacia abajo para ver la razón, vio una pequeña y esponjosa bolita de pelo en el pavimento. El cachorro estaba sentado cerca de la carretera, solo, mirándolo con ojos conmovedores. El hombre ni siquiera pensó en detenerse. Le dio una palmadita en la cabeza al cachorro y siguió caminando, temiendo llegar tarde al trabajo. Podría haber sido solo una de las miles de personas que caminaban indistintamente frente al perro, día tras día. Sin embargo, afortunadamente, la cara triste del cachorro seguía apareciendo en su cabeza. El mismo día, de regreso a casa, vio al cachorro cerca de la misma alcantarilla en la que estaba sentado por la mañana. Esta vez, el hombre lo pasó de largo. Otra vez, al día siguiente, tenía prisa por ir a trabajar, pero aún así decidió comprarle al perro algo de comida. Se compadeció del cachorro. No había otros perros alrededor, ni su madre ni sus hermanos. Después de alimentar a la pequeña criatura, se fue a trabajar. Por supuesto, el perro parecía indefenso, pero limpio y bien cuidado. Parecía como si alguien se hubiera olvidado del perro por accidente y estuviera a punto de recogerlo. Pasaron los días. Cada mañana y cada noche, nuestro héroe veía al cachorro en el mismo lugar. Cada vez era más difícil mirar al cachorro sin preocuparse por él. El tipo se opuso durante mucho tiempo a la idea de adoptar al perro, pero finalmente se dio por vencido. Una noche, se hizo una promesa a sí mismo. Si veo al cachorro en el mismo sitio mañana por la mañana, me lo llevaré a casa. Eso es exactamente lo que pasó. Por supuesto, el cachorro estaba allí. Darle un hogar al perrito y salvarlo lo hizo muy feliz. Sin embargo, muy pronto descubrió que el cachorro tenía sus secretos. Un día, el hombre abrió la puerta al salir y antes de que pudiera hacer algo, el perro salió corriendo. El dueño decidió no atraparlo, sino seguirlo para ver a dónde iba. Ese día aprendió la triste historia del cachorro y no podía imaginar el dolor y la tristeza que iba a sentir. El cachorro regresó al lugar exacto donde lo había encontrado y se acostó junto a la alcantarilla. En ese momento, una mujer salió de una tienda cercana y gritó, vaya, estás aquí otra vez. Resultó que ella conocía la historia del cachorro y se la contó al nuevo dueño de la pequeña criatura. Unas semanas antes, un auto atropelló a la madre del cachorro en ese mismo lugar. El cruel conductor ni siquiera se detuvo a ver qué había pasado. Sintió el impacto, pero siguió conduciendo. No le importaban los animales. La perra no sobrevivió. El cuerpo sin vida fue recogido y su único cachorro quedó solo en la calle. Milagrosamente, el cachorro no fue atropellado por el coche y estaba esperando a una persona que lo cuidara. Esta triste historia realmente conmovió al hombre. Cogió al cachorro y se lo llevó a casa pensando en lo que podía hacer para que fuera el perro más feliz del planeta. Tenía una pequeña criatura que podía amar, sentir el dolor de perder a un ser querido y extrañarlo. Ese día decidió que nunca más dejaría que su cachorro se sintiera así. Estamos seguros de que esta historia no dejará a nadie indiferente. La próxima vez que veas a un animal, recuerda que tiene sentimientos igual que todos nosotros. Por favor, nunca lastimes a ninguna criatura, grande o pequeña, y trata de protegerlas, al igual que cuidas a tus amigos y familiares. Esto es todo lo que tenemos por hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!